...de San Juan de la Cruz, contemplativo en acción que en el siglo XVI recorrió 27.000 kilómetros de aquella España mientras entonaba canciones por caminos y soledades, empeñado únicamente en servir a su Dios como mejor sabe. En el mundo, Juan de Yepes nace en Fontiveros, Ávila, el año 1542, en una humilde familia de tejedores. Huérfano muy pronto, asiste en Medina del Campo al Colegio de los Doctrinos, en el que aprende sus primeras letras y sin éxito algunos oficios. Después sirve al Hospital de las Bubas, para el que pide limosna por las calles y en sus ratos libres acude al Colegio de Gramática, que regentan los jesuitas y que es decisivo para su formación literaria, ya que toma contacto con los clásicos latinos y españoles, además de algunos contemporáneos. Rechazando otras posibilidades, aparentemente superiores, entra Novicio en el Carmen, atraído por sus ansias de soledad y vida contemplativa. Cursa Filosofía y Teología en Salamanca, donde han impartido sus enseñanzas Vitoria, Soto y Fray Luis de León. Estudia Juan a fondo la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la Mística Cristiana, especialmente de Dionisio Areopagita. Jeremías y el Santo Job hacen sus delicias en la pobreza de su celda. Ordenado sacerdote, en 1567, conoce ese mismo año a Teresa de Jesús. El encuentro es decisivo para su labor reformadora, que inicia con el convento de Duruelo. Este claustro es el crisol preciso para explicar toda la fecundidad humana y espiritual de Juan, que a partir de ahora se llama Juan de la Cruz. Son años de retiro, de enriquecimiento ascético y doctrinal. A partir de ahora desempeña todos los cargos posibles. Maestro de novicios, rector de estudios de Alcalá y Baeza, director espiritual en la encarnación de Ávila, prior por tres veces en Granada, vicario provincial de Andalucía, primer definidor general, cargos que su celo muda en cargas y que van ligados a sus viajes interconventuales a lomos de cualquier jumento. En el año 1576 han empeorado las disputas entre carmelitas, calzados y descalzos. Fray Juan paga duramente las consecuencias. En 1577 es detenido y encarcelado en Toledo, sin ventanas ni ropas, en medio de desprecios y vejaciones. Y es aquí cuando rompe su genio poético con el cántico espiritual, en contacto con la realidad más adversa. Después de su fuga huye a Andalucía donde vive feliz dos lustros que coinciden con su etapa de literato. De nuevo en Segovia es calumniado y humillado, hasta querer expulsarlo de la orden. En 1591, enfermo y con fiebre, lo trasladan a Úbeda, donde a los malos tratos se suma una erisipela, que exige dolorosas operaciones por parte de los médicos. Muere a los 49 años, el 14 de diciembre. Aquella noche cesó todo y el rostro reclinó sobre el amado después de pasar los fuertes y las fronteras. Canonizado en 1726 por Benedicto XIII, doctor de la iglesia con Pío XI, Juan de la Cruz es para muchos, entre ellos Damas Olonso, el mayor poeta de la lengua castellana. Aunque nada escribe San Juan de la Cruz sobre fundaciones, viajes y lugares, sus libros lo retratan, enamorado del absoluto, lúcido, sensible y fraterno, místico y poeta. Pese a la fama que alcanza como escritor, se inician las letras a partir de 1578, cuando ya tiene 35 años y escribe durante los días siguientes, pero siempre subordinado a las tareas del alma. No interrumpe su vida conventual y hasta hace trabajos manuales dejando la escritura para sus ratos libres. Su primera creación poética la constituye el cántico espiritual. En total compone mil versos escasos y apenas otras mil páginas en prosa, por lo que hoy podría resultar chocante el alcance de su éxito comparado con la extensión de sus escritos. Su poesía surge como explosión de alma enamorada y paradójicamente la inicia en la cárcel toledana. Allí nace en circunstancias muy adversas su cántico espiritual. Es su primera simbolización intuitiva de los procesos místicos. El alma sale de noche en busca del amado. Resulta un gran poema de amor construido con un lenguaje bellísimo y una fantasía de toque oriental que no se publica en España hasta 1630. En el paisaje andaluz del Calvario en plena Sierra de Cazorla compone la noche oscura del alma. El mundo interior se tiñe de gravedad. El alma se ve forzada a recorrer noches y oscuridades interiores hasta poder presenciar una hermosa alborada. A petición de doña Ana de Peñalosa escribe en Granada la llama de amor viva máximo tratado sobre el espíritu creador que abraza lo creado, soplo divino. La llama viva que quema es el símbolo central que consume el corazón de este carmelita que se hace escritora supersar, pues si la poesía le brota con espontaneidad no ocurre otro tanto con su prosa, redactada con compromiso y porque así se lo pide un grupo de lectores. Con un planteamiento de gran originalidad sus cuartillas tienen forma de poema seguido de comentario pedagógico. Sus obras mayores, La subida al monte Carmelo, La noche oscura, Cántico espiritual y La llama de amor viva son pues interpretaciones de carácter lógico sobre el texto de sus poemas. Se conocen también otros escritos breves como cautelas, avisos y sentencias, varias cartas y algunos poemas más. Juan de la Cruz vierte a lo divino poemas profanos, parte de los poetas italianizantes del siglo XVI. Usa a menudo coplas octosílabas frecuentes en Castilla y la fraseología de Garcilaso. Evoca la quietud, la paz, la hermosura, la noche y la nada. Pero todo se muestra insuficiente para explicar ese lirismo que alcanza cimas tan elevadas. Pone su pluma al servicio de la fe y logra que su altísima experiencia mística de Dios se transforme en una obra maestra de creación literaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!